Y pasaste, y te vi, y pensé, no, no es para mí, pero te sonreí. Te acercaste, me invitaste, me negué, pero la curiosidad me atrapó y acepté, con la intención de irme muy fácil caminar, pero me tropecé, con tu forma perfecta de besar, y entonces pasó lo que no tenía que pasar, y te metiste en mi mente, despacio mi cuerpo y en nada, y nadie te puede sacar. Ya es muy tarde para la cordura, para decirte no, espérame, no estoy segura. Ya es muy tarde para ser más madura, no quiero nada de ti, solo ven y ayúdame con una duda. Si no me ibas a amar, si no me ibas a amar, ¿para qué me hiciste tuya? Callaste, y te fuiste, y te hablé, pero luego otra vez, te creí y no sé por qué, Y de nuevo pasó lo que no tenía que pasar, y te metiste en mi mente, en mi espacio, mi cuerpo y en nada, y nadie te puede sacar. Ya es muy tarde para la cordura, para decirte no, espérame, no estoy segura. Sé que es muy tarde para ser más madura, no quiero nada de ti, solo ven y ayúdame con una duda. No, 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 no me respondas, no es necesario, quiero que esto te sirva para ver, todo el daño que has causado hoy. Ya es muy tarde para la cordura, para decirte no, espérame, no estoy segura. Ya es muy tarde para ser más madura, no quiero nada de ti, solo ven y ayúdame con una duda. Si no me ibas a amar, 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 para que me hiciste tuya. Fuerte el aplauso, a ver, ¿quieren otra? A ver que se escuche, ¡otra! ¡Otra, otra, 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 otra! Pues, ya estoy escuchando que quieren otra.